Nuestro compañero, el catedrático, Fausto Montes de Oca. Muchas gracias, buenas tardes, Emily, buenas tardes, compañero acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. A propósito de una encuesta internacional que ha salido sobre los países más felices en el mundo, y estamos en un lugar, vamos a decir, Joselito, entre los más felices, pero yo quisiera hacer una reflexión sobre eso. Porque siempre me ha llamado la atención la autoestima del dominicano. Porque muchas veces se quiere decir o pensar que nosotros somos felices, somos uno de los países más felices, pero yo creo que en el fondo nosotros los que expresamos es como pueblo, en el imaginario vamos a decir, nosotros lo que acusamos es una especie de baja autoestima. Y decimos esto porque hemos tenido la oportunidad, como otros dominicanos, de viajar a otros lugares del mundo, en actividades de congresos y actividades, vamos a decir, de gobierno. Y vemos que cuando nosotros vamos a algún país latinoamericano o país europeo, lo que nos ponen en la mesa es café y agua. Y cuando vienen personas a nuestro país en actividades también gubernamentales, nosotros le colocamos café, agua, bebidas alcohólicas, hoteles, comidas, visitas, turguiado, le hacemos de todo. Entonces yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que nosotros, un país pobre, un país de escasos recursos, tengamos que gastar tanto dinero en una actividad académica y cuando nosotros vamos a una actividad parecida, nos ponen café y agua? Y muchas veces tenemos que buscar de nuestros propios recursos para hospedarnos en un hotel. Entonces ahí yo comienzo a configurar, por ejemplo, nosotros siempre queremos hacernos lo más gracioso de la cuenta. Siempre nos queremos hacer más gracioso de la cuenta. Y en el fondo, sí, hospitalario, pero esa hospitalidad a mí me parece que es una demostración de baja autoestima. Cuando nosotros somos, cuando los pueblos tienen autoestima, puede ser educado, pueden ser corteses, pero nunca van a ser alarde de todo este tipo de situaciones. Entonces yo creo, y lo decíamos ayer, que los dominicanos no es que somos felices, no es que somos uno de los pueblos más felices, es que somos uno de los pueblos que más bajo, vamos a decir, conocimiento tienen de sus derechos. Porque uno se pregunta, y muchas veces se ha planteado sobre el tema del complejo de Huacanagarí. Fíjense que nosotros, inclusive los que vienen fuera, los que vienen de fuera es lo mejor, sin importar donde se haga. Siempre tenemos la creencia que un asesor extranjero es mucho mejor que un asesor local. Ese asesor local, graduándose y formándose en universidades de prestigio mundial. Pero si vino con unos lentes de concha de Carey, si vino con un lapicero de marca y si vino con un maletín de piel de cocodrilo, ese sabe más que todo el mundo. No importa de dónde haya llegado, pero siempre será mucho más importante, mucho más inteligente, mucho más agudo que cualquier asesor dominicano. Y esa es la práctica y lo vemos en el día a día. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un dominicano puede estar dentro del ranking de las personas más felices del mundo si los dominicanos, en términos de políticas públicas, carecemos de un sistema de seguridad social que no permita, a la hora del retiro, obtener una pensión como la obtienen los europeos o norteamericanos, que le permite viajar dos veces al año a un país extranjero? Pero, ¿cómo un dominicano puede ser feliz si hay personas acá en nuestro país que no conocen el mar, que no conocen una playa, que no conocen un pueblo diferente en el cual viven, si la felicidad debería estar vinculada a un tema de experiencia, a un tema de poder viajar, de poder vivir una vida plena, de poder ir a un cine, de poder comer en familia, de poder ver sus hijos graduados en un buen sistema educativo? ¿Cómo el dominicano puede estar entre las personas más felices del mundo? Con un sistema de educación público que no sirve para nada, que no sirve absolutamente para nada, y que usted ve a sus hijos ir a un sistema de educación pública que cuando sale de ahí, ya otras personas lo han dicho, no saben leer, ni pensar, ni escribir, nada, un sistema que no le aporta felicidad, porque tenemos que ver la felicidad vinculada a las realizaciones humanas, tenemos que pensar en la felicidad en la pirámide de Maslow, que es una pirámide que está basada en escalones, en escalones, ¿y dónde está el último escalón en la pirámide de Maslow? La vamos a encontrar cuando la gente ya es auto, la gente está autorrealizada, ha escrito un libro, es un profesional de cierto prestigio, entonces, ¿cómo podemos pensar que este país es uno de los países más felices del mundo si no lo vemos bajo el prisma de que el dominicano no asume sus derechos como algo que le corresponde? Muchas veces no escuchamos decir, familiares, amigos, cercanos, tú tienes derecho, pero deja eso así, deja eso así, tú tienes derecho, pero deja eso así, o sea, vivimos en una sociedad donde la gente se niega a sí misma en términos de sus derechos, entonces, ¿podemos decir que es una sociedad de gente felices? No, es una sociedad de gente conformista, es una sociedad de gente que entiende que si le dan una ayuda social, no es porque le corresponde, sino es porque tal o cual presidente quiso dársela, o sea, no asumen los programas sociales como reivindicaciones y derechos propios en un Estado democrático y de derecho, si no es porque alguien quiso darme esa ayuda, entonces, cuando usted va a un hospital público y una persona se le muere un familiar porque hubo una negligencia, esa persona puede ser feliz, cuando ese familiar pudo perfectamente ser salvado su vida, o peor aún, de gente conocida por nosotros, que van bajo condiciones de un accidente, se presentan a una emergencia y resulta que no le dan asistencia médica porque no se pagó, no se puso una tarjeta de crédito, y una gente que le pase eso puede ser una gente feliz. Feliz hubiese sido si le reciben el pariente, se lo reciben en la emergencia, y la vida de ese familiar se le garantiza. Entonces nosotros vivimos en un país rodeado de iniquidades de todo tipo. ¿Cómo una gente puede ser feliz si en el polígono central nosotros no encontramos patrulla de policía pidiendo y requiriendo cedo la licencia? Y desde que usted cruza Santo Domingo Oeste o a Santo Domingo Oeste, ahí usted encuentra policía, déme sus papeles, usted está sospechoso, perfil sospechoso. ¿Cómo entonces un pueblo puede ser feliz así? ¿Cómo puede ser un pueblo feliz si usted andar con un areto, tener un tatuaje, o tener el pelo largo, es señal de que usted es un delincuente? ¿Cómo puede ser feliz así? Entonces yo creo que la felicidad que se le atribuye a los dominicanos es una felicidad basada en su baja autoestima. Y lo vemos cuando usted va a un resort, usted se da cuenta como a las personas que son muchas veces personas, que van al resort, todo incluido, y que no son ricos ni son clase media. Son gente pobre, pero que pudieron darse ese paquete, turístico, de un resort, haciendo todos los malabares del mundo. Pero cuando llegan aquí, señores, los tratan como dioses, pero no se vayan más lejos. ¿Cuál es la Europa Oriental? ¿La Europa Oriental dónde están? Los antiguos estados balcánicos. Por aquí llega una gente de por ahí ojo verde, ojo azul, y de una vez se coloca en un nivel social que muchos dominicanos no van a llegar ni llegarán nunca en su vida. Simplemente porque se colocan en un nivel, porque su color, sus ojos, lo colocan dentro del mismo rango de las élites sociales de este país. Entonces, ese no es un país que es feliz, así como se quiere describir. Es un país que, con el tema del complejo de Guacanagari, es un país que todavía no se asume, unos ciudadanos todavía no se asumen, con un valor propio, frente a la comunidad de naciones, que le permita también decir, no, yo soy una persona decente, yo soy una persona educada, pero no me pongo de alfombra de nadie. Yo veo hace poco, me sale en Instagram un personaje, un tigre bacano, un tipo que ridiculiza, caricaturiza al dominicano. Con pantalón bajo, yo soy un tigre bacano, y en cierto modo hace caricatura del dominicano. Entonces, yo pienso que tenemos ya que parar el jueguito, que somos el pueblo más feliz, que somos el pueblo más alegre. No, 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 yo no quiero eso. Para mi país, yo no quiero eso. Y ese escenario de felicidad y de alegría, yo lo quiero, cuando el dominicano tenga sus derechos garantizados y respetados. El mejor ejemplo es, de lo que estábamos hablando acá en la mesa, del tema de la victoria. Ese es un tema recurrente, y puede vivir un país con un sistema carcelario que violenta los derechos humanos a la luz de todo el mundo. Cuando bien ha dicho el ingeniero Rodríguez Pimentel, que una sociedad desarrollada se distingue por cómo trata a sus envejecientes, cómo trata a sus niños, y cómo trata a sus reclusos, a sus internos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Madres sufriendo. ¿Ustedes se imaginan lo que debe sufrir una madre en ver cómo muere su hijo? Porque no hay un sistema que garantice dignidad en nuestras cárceles. Los presos, aunque sean personas que estén condenadas por haber cometido un hecho ilícito, tienen algo que no se le puede quitar por una sentencia, y es la dignidad humana. Entonces, para nosotros ser un pueblo feliz, debería también, para que se vea, que es una felicidad real, basada, como pasa con los países nórdicos, con Finlandia, es una felicidad basada en su calidad de vida, en su calidad de vida. Señores, usted tiene unos dominicanos que la están pasando bien en su casa, y el vecino, ¿verdad?, le mete un dembol altísimo, y eso se puede registrar como una persona que tiene, que es feliz realmente. No, lo que pasa es que aceptó vivir en ese ambiente para no tener problemas. Vamos a quitarnos de aquí, que ellos pongan su música, porque no queremos problemas. Entonces, en definitiva, eso no puede medir la felicidad. Si nosotros estamos dentro del mismo renglón donde está Finlandia, entonces tenemos que irnos a ese estado de bienestar social, que le garantiza a sus ciudadanos una calidad de vida plena en términos de su educación, en términos de su salud, y en términos también de su retiro. Entonces, así sí podríamos decir que los dominicanos somos uno de los pueblos más felices del mundo. Vámonos, Franci. ¡Suscríbete al canal!